En primer lugar, hacer presente lo siguiente. Mi honorable antecesor olvida que varios excomandantes y jefes de las Fuerzas Armadas han salido en una carta pública en el Mercurio diciendo que efectivamente se requiere de otra competencia judicial para ver este tipo de casos. ¿Y eso es por qué? Por la misma razón por la cual estamos haciendo este proyecto de regla de uso de la fuerza, si no nos equivoquemos. Pero la razón por la cual se está desarrollando este proyecto de regla de uso de la fuerza es porque Tribunales ha ignorado olímpicamente el artículo 208 del Código de Justicia Militar que dice, será causal eximente de responsabilidad para los militares el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida. Serán, asimismo, causal eximente de responsabilidad penal para el personal de las Fuerzas Armadas que cumplen funciones de guardadores del orden y seguridad pública, las establecían los artículos 410, 411 y 412 de este código. Este es, esta es la ley, pero los tribunales la ignoran y es por eso que estamos haciendo regla de uso de la fuerza. ¿Otra ley para que los tribunales también la ignoren? No, por eso tenemos que cambiar los tribunales, para que no la ignoren. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.